Hola, soy Nacho Ruiz, comisario de Malas Hierbas, la exposición de Sylvie Boussier en el Palacio Consistorial de Cartagena para la Mar de Músicas. Este es un proyecto intenso y emocionante en el que un artista se enfrenta a la naturaleza utilizando multitud de recursos que van desde el dibujo, la pintura, la fotografía, en esta pieza maravillosa que tenemos detrás, este wallpaper, hasta el vídeo. Sylvie es una de las artistas canadienses que de manera más intensa ha trabajado la naturaleza y se remite a ella de hecho de una manera que a mí me fascina, que es ese límite entre la abstracción y la figuración, cómo la naturaleza, el follaje evoluciona hacia formas que en un momento determinado perdemos, perdemos el referente figurativo. Hay varias series que yo creo que son históricas no solamente por el tamaño, hablamos antes de este wallpaper, sino por el sentido que tienen, una perspectiva que además colisiona en este espacio sensacional que es el Palacio Consistorial de Cartagena, con la otra exposición de Fito Conesa en la que él trabaja el efecto del hombre sobre la naturaleza a través de la contaminación que genera una fábrica. De alguna manera con estas dos exposiciones estamos recibiendo una perspectiva de algo que inquieta realmente hoy, que es el cambio climático y cómo nosotros somos un agente de ese cambio climático. De alguna manera, Sylvie sería la espectadora, mientras Fito está hablando del hombre que interviene en la naturaleza. Más allá de todo esto, yo creo que son dos exposiciones que se deben pasear, se deben disfrutar, porque son una ocasión excepcional de entender también un poco más a Canadá, país invitado de la Mar de Músicas este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!